Tú solo eres tú y en fin de la luz y ponte solo a pensar Hay quien no eres tú y un cada besador tú, que por ti nadie lo hará Hay veces que su miedo puede hacer llorar por pensar en nunca alcanzar Y duele por dentro, duele el silencio, verse estancado en el mismo lugar Yo sé que no debí volver, pero es que a mí me mata esta situación Y es que no sé cómo apoyarme, cuanto más lo intento más quiero acercarme Llego tiempo observándote, aunque acabe si no te acuerdas La vida no hace más que castigarme por haberte apartado, por haberte alejado de mí Tú solo eres tú y en fin de la luz y ponte solo a pensar En quien no eres tú y un cada besador tú, que por ti nadie lo hará Hay veces que su miedo puede hacer llorar por pensar en nunca alcanzar Y duele por dentro, duele el silencio, verse estancado en el mismo lugar Yo quiero entender y también te quiero conocer y aprovechar ese poco tiempo que queremos Y hacerte llorar de verte en la oscuridad Quiero enseñarte, quiero mostrarte que soy valiente No quiero que me ignores, quiero en tu mente estar presente Quiero no apartarme y no entiendo que tú eres quien me hace fuerte Y por ti moriría, por ti hijo mío ganar esta vera Vuelve el corazón y vuelve a cantarme esa canción Bajo la lora vuelve a sentir esa corrección Y eres todo un hombre, ya no eres el mismo de antes La vida es un examen y la quiere estudiarla Aunque fuese difícil dominarla Tiene un montón de bates y hay que respetarla Aunque a veces se sale de la araña Somos los seres que hemos perdido Y de eso que a la vida no encontramos sentido Y no hemos hecho más que llorar y llorar y llorar Cuando se pierde, es difícil recuperar Y no se entiende, porque una vez pudiste jurar Y necesito, necesito Levanta tus manos que se acabo aquí Hasta que el dolor yo quiero sonreír Ya no hay tormenta, todo está en calma Después de haber llorado todo lo que yo he sufrido Todo lo que tú me has dado, todo lo que compartimos Cuando ya le habíamos puesto planes a nuestro futuro Y no le dicen que mi amor ya no estarás conmigo Cuando se pierde, es difícil recuperar Y no te pierde, porque una vez pudiste jurar Y no te pierde, porque una vez pudiste jurar Y no te pierde, porque una vez pudiste jurar Duy, 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 duy Sueño con verte a diario, tú te has vuelto necesario Sueño con el otro lado Sueño con verte en otro estado, seguro no te hará daño Sueño con que todo se haya mejorado Jugó al escondite y luego se perdió Se metió en un laberinto, vaya depresión Esta vez no fue fácil, no se libró tan fácil Aprendió y su coro dejó de ser frágil Eo, la verdad me duele pero pienso Ese sentimiento, ese lamento Nadie por ti dentro del universo Descúbrete que tú eres tu único intento Muchas veces tenemos problemas Pensamos que nos saldremos de esa No te deje llevar por la ilusión Desviércate que tú eres tu solo Prueba ser tú, no te escondas, enciende tu luz Tengo en mis manos un sueño distinto Tengo una esperanza y yo se lo despido Prueba ser tú Despierta en ti, despierta en ti, despierta en ti La religión Hay muchas cosas que nos hace mejor persona Y hay muchas cosas que no nos hace razonar Solo despierta y empieza a caminar Porque ya es tu hora de pensar en mi vida Que veo mi solo a mí, intentando conseguir A pesar de todo este peso que llevo sobre mí Fíjate y haceré ir, pero algún día me vas a aplaudir Y vas a admirar mi trabajo Yo soy así Y siempre me verás así Cada vez que me gano algo bueno Esos falsos amigos se alejan de mí Yo nunca me voy a rendir Todo esto sale desde aquí Y aunque quieras verme caer Mis fuerzas seguirán en pie para un seguir Porque sigo luchando Porque sigo luchando Porque sigo luchando Sigo luchando Sigo luchando Llegó la hora de la verdad, de levantarse y de querer conquistar A ese universo por más que cueste verás que algún día lo vas a contar La vida se vive en momentos cada día, soñar es gratis porque no ser positiva La felicidad se gana, también se trabaja, no existe esfuerzo ninguno que no valga la pena Quedan cosas que olvidar o mejor superar La acción no es mirar atrás sino vencer en la tempesta Aprender de los errores te hace adquirir valores, nunca buscas culpables sino soluciones Caminar sin desviarse, ser paciente y no apurarse, evita cara en tentaciones Y tomar malas excepciones Me veo a mí solo a mí, intentando conseguir A pesar de todo este peso que llevo sobre mí Dígate y hacer ir, pero algún día me vas a aplaudir Y vas a admirar mi trabajo Yo soy así, y siempre me querés así Cada vez que me gano algo bueno esos falsos amigos se alejan de mí Yo nunca me voy a rendir, todo esto sale desde aquí Y aunque quiera verme que mis fuerzas seguirán en pie para aún seguir Porque sigo luchando Porque sigo luchando Porque sigo luchando Mis dolores te encadenas, el orgullo me mata Que le moleste lo que vas a decir, eso está en tu mente, todo es por ti Que no se quede contigo, de todos modos lo has intentado El sueño y tú también por algo así Porque quedarte ahí, lánzate a ser feliz Ve una noche y quédate frente a su ventana Y con todas tus ganas, dile algo así Si tú lo volví decirte, yo Baby, don't let me be lonely, yo I need to stay with you always So, you can call me be lonely, yo Si tú lo volví decirte, yo Baby, don't let me be lonely, yo I need to stay with you always So, you can call me be lonely, yo Dile que si, que si le necesitas Que necesitas sonrisas Que no le quites de tu cabeza Que por él te volviste loca Que dormir ya no es lindo Ves pasar las horas Que no quieres aferarte a los recuerdos Que quieres vivir nuevos encuentros Que todos se volvieron en contra de ti Que ya no le guardarás secretos Que ahora entiendes que el amor es ciego Todo va por ti If you love me, tell me, oh Baby, don't leave me lonely, oh I need to stay with you, always, oh You can call me, darling If you love me, tell me, oh If you love me, tell me, oh Que le moleste lo que vas a decir Eso está en tu mente, todo es por ti Que no se quede contigo De todos modos lo has intentado Yo voy a meter Y yo, pero no se quede contigo Es solo Dios, su música y yo Solo Dios, su música y yo Que me lerme en kia Como le guardo Esta carga que vive en mi Sin duda vendrán lágrimas Quiero secármela así Demony, wow, wow I love you, oh, I love you, oh Sin duda eres mi inspiración I love you, oh, I love you, oh Quiero un mundo para los dos I love you, oh, I love you, oh Sin duda eres mi inspiración I love you, oh, I love you, oh Te busqué de noche y de día Creo que te pienso todos los días Me han dicho que fuera paciente Y no quiero ni pensar que te perdería Te busqué de noche y de día Creo que te pienso todos los días Me han dicho que fuera paciente Y no quiero ni pensar que te perdería Mami, I know what you're my love, yeah, yeah What you're my love Every day you let pull my love, yeah, yeah You let pull my love, yeah, yeah, yeah I love you bad cause my love is strong My love is strong Emoñiwa guatamalovin Every day you the poor my lovin Yeah, why you're in the back of my young I love you bad cause my love is strong My love is strong You my bad guy, only bad guy Homina, you control me, you're in the middle Homina, you control me, you're in the middle You're in the middle, my head Not like you're in the middle, you're in the middle Homina, you control me, you're in the middle Homina, why am I live with you, I live with you I'm sorry I got cause I love you bad You know me you, you know me you I said I like my security time Baby you, baby you Baby girl you let hold my time Eyo, eyo Baby girl I sing for you Joseca, I told you my life Anything you wanna girl I wanna do No say, I'm sorry bye My fathering, why am I give you a girl? Yeah, why am I? Me despierto todas las mañanas Buscando y allí están Las ganas que necesitaba Me ayudaron a olvidar No sé del por qué Aún me mires como ayer ¿Qué tanto escondes detrás de este ser? Tal vez, será que aún quieres volver Pero es muy tarde para cumplir No sé del por qué Aún me mires como ayer ¿Qué tanto escondes detrás de este ser? Tal vez, será que aún quieres volver Pero es muy tarde para cumplir Vamos de pasito a pasito A ti le olvido que hay mucho que aprender conmigo Tú eres mi osito y el preferido Y yo siempre te di mi cariño Pude escapar de aquella triste soledad Y encontré la felicidad que tanto Porque yo soy y olvidé mis penas Que salió sol en mi habitación Vuelvo a ser yo Que no se escape la luna De ponte a la altura Y dame un poquito de amor Si fui yo quien se equivocó Le dije a la vida que me devolviera Lo que me robó No vale la pena Soy el universo que tanto busqué Me hacía falta volver a creer Por perderme yo me equivoqué Baby Que sin mí no podía vivir se parecía Que yo era su única esperanza de vida Que juntos construíamos nuestro futuro Y toda la palabranía Creí que nunca caería en un arete igual Pero me equivoqué y todo tendría a cambiar Tendieron una trampa pero voy a olvidar Y a ti te doy los recuerdos que más me hicieron llorar Me dolió un poco, poquito te acuerdas Todo me lo dejé en la cocina Dile Adela ve que ya no se preocupa A mí sabe buenamente que soy un peluche Me despierto todas las mañanas Buscando y allí están Las ganas que necesitaba Me ayudaron a olvidar No sé del porqué Aún me mires como oye Quita tus cunes detrás de este ser Tal vez Será que aún quieres volver Pero es muy tarde para comprender Tu destapar Que ya te vayas Me ves porque entre los dos hay conexión Me ves porque entre los dos hay conexión Pido que te dejes llevar Bien lo vamos a pasar Solo siente el flow que te canto yo Si esto es lo que tiene que pasar Bien vamos a disfrutar Pasaré esos gringos que me encargo yo Tú eres mi Ana y María Luces bien de noche y de día Me quieren pero eres mía Mi morenita Todos quedan en sol Cuando haces tu show No estoy colocado Pero yo te veo slow No es tiempo de vacilar También soy duro en eso No te hagas de la moda Me quieres comer Tu amiga me hizo el confieso Deja tus amigas, vente conmigo No lo compliquemos, hagámoslo sencillo Tratémoslo de anoche otra vez Te fuiste muy deprisa y no acabé Contigo tengo ganas de coger No quiero pensar en la vida No quiero pensar que la última vez No, no Solamente hablas por ti No ves que yo también suelo sufrir Cuando andas por ahí Olvidándote de mí No es posible culparme de todo Tú no eres el bueno, no seas así Hey, hey Dime cuál es el problema Ya dejemos este tema No está bien Que tengamos más peleas Nos hace perder el tiempo, baby Sabes que te quiero, baby Mía Cero sus ojos pero no dejaba de pensar Y su nombre no paraba de escuchar Tiene el bolso lleno de decepciones Es pa' sochar, quiere evitar, evitar llorar Así que fiam fiam, abu, abu, romantí Quiere uno bonito, quiero un fantastic boy Quiere uno que la ve así Quiere uno que la mire como otro stop Abu, abu, romantí Quiere uno bonito, quiero un fantastic boy Quiere uno que la ve así Quiere uno que la mire como otro stop Oh, 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 oh Un poquito lairio sus sentimientos Él ya conoce el cuento It's your fantasy Cuesta olvidarse cuando anda así Cuesta creer que no eres feliz Suéltate que el día no irá por ti Hasta aquí fiam fiam A por a por romantic Quiero uno bonito, quiero un fantastic boy Quiero uno que la ve así Quiero uno que la mire como triste A por a por romantic Quiero uno bonito, quiero un fantastic boy Quiero uno que la ve así Quiero uno que la mire como triste Hey 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 No, 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 no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah Yeah Oh, oh, oh Cobra otra historia, si me quieres pues me doy ahora, ahora a mí tú eres genial Tinta y deshoras, mientras nuestro problema se quiera en cola, no quiero dejarte mal Esto no está mal, mucho a mí empieza a cambiar, siento cositas que hacen un especial Tú déjame contarte, no suena nada mal Que tal vez yo me vaya a enamorar Pero la luna es un brillo artificial, con la sonrisa más bella del lugar Desde aquel día hay mucho que contar, yo te quiero y eso es fenomenal Pues si yo te quiero así Así, es todo lo que hay dentro de mí, no hay manera de sacarte de aquí No hay manera de sacarte de aquí, no hay manera de sacarte de aquí Así, es todo lo que quiero en mí, no te necesitarás un sí Ábrame ya Esto no está mal, mucho a mí empieza a cambiar, siento cositas que hacen un especial Tú déjame contarte, no suena nada mal Pero tal vez yo me vaya a enamorar Pero la luna es un brillo artificial, con la sonrisa más bella del lugar Desde aquel día hay mucho que contar, yo te quiero y eso es fenomenal Pues si yo te quiero así Pero la luna es un brillo artificial, con la sonrisa más bella del lugar Desde aquel día hay mucho que contar Puedo ver salir el sol en la mañana Puedo ver esconderse la luna Los recuerdos de hace tanto forman parte del pasado Y hay unos que hace bien de todos los Llevo un mundo pintado de blanco y negro Que no desesconderse el origen de mi ansiedad Aunque no sea fácil, tan fácil Aunque no sea fácil, tan fácil, tan fácil No sé, no puedo olvidar No sé, no puedo olvidar Hay recuerdos que hacen mucho mal Y esos son aquellos que quiero quemar Perdiados cortados Por culpa del pasado Se vieron engañados Ahora compartiendo Hay amores que vienen sin avisar Muchos reflejan felicidad Otros que se lleva el viento y que con el tiempo se distancian A veces sentir puede hacer feliz Por rocas que el suelo te quiere a ti Momentos en donde no solo importan la opinión de otros Sin antes oír Te sientes bien Te sientes diferente Dices ojalá esto dure para siempre Y ahora en el mundo Y esos buenos y malos momentos se vuelven gris Puedo ver salir el sol en la mañana Puedo ver esconderse la luna Los recuerdos de hace tanto Como parte del pasado Y hay unos que hace bien recordarlos Llevo un mundo pintado de blanco y negro En donde se esconde el origen de mi ansiedad Aunque no sea fácil, tan fácil Aunque no sea fácil, tan fácil, tan fácil No sea fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil Baby go a limón loco, go a llenar el móvil, baby come back Si contigo no me voy, mañana me perdí todo mi vida Baby go a la mamá, oh de chombo más sin honrar el móvil, yeah Ma pala, si yo no want it My baby go touch my body A mamá for you I go die Show me one dance, I go give money For you I go die Dance my melody, the same for you Baby go a la mamá, oh de chombo más sin honrar el móvil, yeah Super woman let me try to body Baby for you I go die Show me one dance, I go give money Dance my melody, the same for you Baby go a la mamá, oh de chombo más sin honrar el móvil, yeah Honey, honey, my honey, oh My only, my chachacha, contame verbo van en mente De ti oye hablar así, you are my everything Ahora no te tengo y no sé si decirte que you are my fantasy Sueño contigo, pero todo aún sigue en secreto Si amares de locos, pues lo callo por amarte en silencio No te tengo que ir a la mamá, oh de chombo más sin honrar el móvil, yeah Super woman let me try to body Baby for you I go die Show me one dance, I go give money That my melody, the same for you Baby, I go catch you, I turn the rendezvous, yeah My baby go touch my body My woman for you I go die Show me one dance, I go give money For you I go die Dance my melody, the same for you Baby, I pick a tomato, no, I'm the fool, yeah Baby, oh baby Burn like the fire Talk to me, baby Come into my life This is true, yeah I'm so crazy in love I need you, yeah I just can't get enough Girl, I gon' stay with you Girl, I gon' stay by your side Take care of you I gon' always do you right I gon' spend for you Anything for my pretty baby My pretty baby When I'm lookin' at your face Girl, for me you are the best When I'm lookin' to your eyes Girl, you take me to the sky Majin wao, my baby Rowetamo, my baby Majin wao, my baby And indeed, my say, kiddo, zomokawa Girl, I gon' demonstrate you That's what I promise you Say, if I die today Girl, I gon' stay with you Say, if I get the money Give a month to you And I gon' do all that Girl, you are the one You my baby You my baby So amazing So amazing I can feel it I can feel it Baby, I can feel all this love When you just show me Yeah, yeah, yeah Baby, baby He hecho todo esto por ti Tú te has ganado mi cariño Te digo, tú vives en mí Escribimos un cuento Y en él hay mucho que decir Y espero que tenga un final feliz Soy sentimental Me quiero quedar aquí Te quiero cantar Esto no es normal en mí Tásame, man Te gritos muy fuerte Esto es muy grande La felicidad se hizo dueña de mí When I'm looking at your face Boy, for me you are the best When I'm looking to your eyes Boy, you take me to the sky Majin wao, my baby Rowetamo, my baby Magin wao, my baby And in dimi, me senti dasumo kawa Girl, I gon' never let you down I promise you Say, if I die today Girl, I gon' still with you Say, if I get the money Give I want to you And I gon' do all that Cause girl, you are the one You my baby Baby, you're my baby Baby, you're my baby You're my baby You're my baby You know You are the best You love you You're my baby You know Wow, I get the best You're my baby You're my baby You're my baby You're my baby No, I'm the best Mama, I get the best Wow, you're my baby Está claro que de alejarme, pero aún así no me muda otra parte Llevamos un buen tiempo juntos y por eso nos voy a ver One person is one in one, it's a one person in one It's a one person in one, it's a one person in the end It's a one person in the end, it's a one person in the end Hey, me now we are in the end I'm going to tell you what I'm going to say I'm going to tell you what I'm going to say If my yacht her annum meet me when it's a one person in the end One person in her, she just opened it See me, I'm going to tell you what I'm going to say If it's 23 hours, all right I'm going to tell you what I'm going to say Is this one person? There's nothing else I say Ani ni anani ya bala buey mozama ya wao kemawaya ni Eti te mozama buey mozama Sae mi na buey ya nibe Unkura tielo favo ne masiman Mata we ngungo chuyama Mfele mawaye tu bange Sa wongatone bia wabina mumboy Ani te pepe de abono chila nu Chua ma ngungoy Mwamewaye mba inyawona ma Chua ma ngungoy Mbateru ameshe kibwao Chua ma ngungoy Ya buta bita waya e Ani te pepe de abono chila nu Chua ma ngungoy Mwamewaye mba inyawona ma Chua ma ngungoy Mbateru ameshe kibwao Chua ma ngungoy Ya buta bita waya e Mwamewaye mbateru ameshe kibwao Voy a voy a un amor solito No es que ayer me voy Voy a voy a un amor a París Voy a mi baby Voy a mi cariño Voy a mi amor a un beso Y tú no me voy a ver Voy a mi amor a un beso Baby, me voy a mi piel Te quiero, mon chary Baby, mon chary Más de mí Te voy a mi amor a un día Voy a voy a un amor a un solito Te voy a mi amor a un solito En calidad que es una posición 우리는 una espérana Bebe Te voy a vivir Vamos a vivir Okay, gracias Y te voy a vivir Vamos 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 a vivir Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides.